La Comisión Nacional Forestal de Jalisco informó que con una inversión de 25.5 millones de pesos ha realizado acciones de conservación y restauración en 27.631 hectáreas forestales en 18 municipios. Precisó que del total de la inversión, 11 millones se asignaron en 2017, mediante un convenio de colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para apoyar a 38 beneficiarios de 15 municipios en una superficie de 21.118 hectáreas. De ese esquema, seis municipios concentran 71.9%, que son Talpa de Allende, Autlán de Navarro, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Mascota y Casimiro Castillo. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.